Dilo a los pincheiras. Ah, eso. Esa es de partencia. Que recién la cortaste. ¿Cuál es esa? Va a pagar muy caro. ¿Eso o no? No, esa pincheira es ser gente mala para mí. Una hueá así. Chati. Pinchirias. Los pinchirias, eh. No, no hay que ver, estúpida. Me están diciendo mal el guión. Chati. Don Martín Nortu se hace gente mala para nosotros. El manamata, joven santo de los pinchirias. ¿Pero qué dice, Marwa? Usted cabeza suya loca. No inventa, no inventa. ¿Pero qué hace, Samira, sola para pinchirias? Usted no sale sola para bosque. Hay gente.